Bueno, Libertadores. Vamos a repasar el cuadro que tenemos. Tenemos Borbas, Damiani, Fagundes, Elfebio Martínez, Canovio, Lozano Noguera, Tiaguito Elguera, D5, Polenta, Robert Ergas. Tenemos a Nacho Suárez de goleo suplente, Gastón Álvarez, Maxi Perg, Mauro Daluz, Borges Sánchez y Santiago Rodríguez. Volvemos a Mateo Ponte, Griffith y Cartagena. Muy bien. ¿A dónde solo juega? No, MSO, DC, MP. El Santi, MIMD, juega por las dos bandas y de 10. Qué onda, Nico Cruzado, gracias por el follow, bro. Tenemos el máximo anotador de la copa, Tiaguito Borbas. No para de hacer goles el hombre. Muy bien. Jugamos de visitante, jugamos en Colombia el primer partido. Y vamos arriba. Salimos con Tiaguito Borbas. Ay, qué mal que salimos ahí. Ahí Lozano. Chino, Chino, Chino. Y la sacamos. Saque si quiere ganar. Sacó Robert Ergas. La agarró Fagundes y nos fuimos a la contra Fagundes que agarró un pase. Bien Polenta, bien Patrón. El Canovio quiere salir jugando y la perdió. Y salva Novera, las papas. Chino. Tapó el Chino, tapó el Chino, tapó el Chino. Pago, pago para nosotros. Este es el patrón. Y se le deja en el espacio y le... ¡Ey! Hombre, le pegan. Tiaguito, Tiaguito Borbas. Manejando ahí los hilos. Elguera. Qué bien, Elguera para Fagundes. Fagundes con Canovio que no puede. Borbas para Canovio. Está Canovio. Gol de Agustín Canovio. Festeja el bolso. Golazo de Canovio. 1 a 0 nos pusimos. Muy bien. Se lesionó Polenta. Ojo con eso. Ojo con el tema de lesiones. Gol de Agustín Canovio. 1 a 0 de bolsa. Voltado al final. Afuera. Ay, Polenta está lesionado. Menos mal. Te puedo no ver. Y nos fuimos. Nos fuimos a la contra. Con el Fé Martínez. Para Fagundes. Fagundes que le va a Borbas. Y no pasa esa pelota. Está el patrón. Ay, qué fácil fue el patrón. Está jodido el patrón. Está jodido Polenta. Paradito, paradito. ¡Tapochino! Está jodido Polenta. Le voy a tener que sacar, me parece. La tiene que sacar el patrón. Es nuestra. Ay, le salvó el Lozano de la línea. Menos mal. Y nos fuimos. El Fede. Anarcotirá magia el Fede. Magic. Y se da en velocidad. Y viene el Fede para Borbas. Que no llega. Pero excelente, excelente el Fede Martínez. Está el patrón. El patrón va a tener que salir. Está jodido. Roba el Ergas. Fagundes. Uh, no sé si no me lo jodieron también. Nos están bajando sin jugadores. Qué pata se comía, vergas. Ahí está el patrón. El patrón con el Fede. El Fede que sale excelente. Qué bien que giró el Fede. Pateadito Borbas. Y va Borbas. Va Borbas. Pateo Borbas. Todas a las manos de golero. A las manos de golero. Te ha visto. Muy bien. Se fue la primera mitad. Se fue la primera mitad. 1 a 0 el bolso. Tenemos la ventaja. Estamos bien. Estamos bien. Ya metemos dos cambiesitas ahí para el segundo tiempo. Vamos a ver. Vamos. Presionamos. No salen. No salen. Duque. Duque con Jader. Jader con Duque. Duque. Andelo. Offside. 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 Tranquilo. 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 Qué clase de juvenil. Y se va el juvenil. Ya le comió puesta a Charlie. El juvenil para. Fagundes. Fagundes para Borbas. Guau. Lo que es jugada. Igual. Pabalito de Teo Borbas. El goleador de la Copa. Estaba linda. Estaba linda. Ay. Le comió las patas de juvenil. Dale. Chino. Es tuya. Roche. Roche. No salió las papas. Como de costumbre. Ay. Se equivoca Lozano ahora. Y qué mal parado que quedamos. Ay. Tilín. Qué mal parado que quedamos. Ay. Chino. Hola Maquez. ¿Todo bien? Un gol de Roche que no llegó a pararla. O sea. Llegó a pararla. Pero entró igual. Y era para Fagundes. Fagundes con Borbas. Borbas que la pierde. Bien. No vera. Está Mauro Daluz. Con Fagundes. Fagundes para Borbas. Ay. Borbas que iba a descargar con. Renzo Sánchez. Borbas. El Santi. El Santi Rodríguez. Gol. Del Santi Rodríguez en su regreso. Regreso. Trae Marroquio a Alboa. La verga. Gol del Santi Rodríguez en su regreso al club. Fagundes. Este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró. Lo cuerpean. Pum. Cerra los caños. Le dijo. Ojo que viene. Se viene Atlético Nacional. Ojo con esta. No viene a Tapo Chino. Tapo Chino. Fue una banda ese. Lástima que Defensor no hace negocio. No. Que va a ser Defensor. El 19 de su 20. De su 20 de la selección. Sí. Ya lo tenemos a Alucino Rodríguez. O sea. Lo tenemos este. Pre-comprado. Creo. No me acuerdo. Ahora no me fijo. Taduque. No salen. No salen. Vamos. Meta pata. Carajo. Saca Noguera. Ganamos. Que Noguera. Y ahora. Pabundes. Le pegó. Que no fue nada. Sí. Pero mirá. Rencito Sánchez. No sale. No sale. No sale. No sale. No sale. No sale. No sale mierda. Salió ni igual. Tranquilo. Paradito. Bien Gastón Álvarez. Borbas. Daluz. Y se va Mauro Daluz en velocidad. Se va Mauro Daluz. Se va Mauro Daluz. Se mete al área. Se mete. Se mete. Se mete. Se mete. La demoró. Era el 3-1. Era el 3-1. Y la demoró Maurito Daluz. Qué lástima. Qué lástima. Negativo. Charly es del Bols. La vuelta. 2-1. Tenemos la ventaja. Pero igual. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se juega. Se juega. Barrera. Está chico. No sé quién es. Per que sale. Deja un agujero más grande que su casa. Tiró. Tapó el chino. Tapó el chino. Ay Per. Metele al 5. 5 de Atlético Nacional. Vamos a intentar. No es tan fácil. Si puedo le hacemos 10. No es tan papa. Palacio que gira. ¿No es upside? Shader. Un poco atrás. Bien Canovio. Y nos fuimos. Y nos fuimos. Explote esa velocidad Canovio. Explote esa velocidad papá. Dale. Meta. Meta. Bien Canovio. Ganamos yardas. Canovio. Damiani. Ay pero fue por favor. Al medio con Damiani. Al Bruno Damiani. Es juvenil. La revelación. El que jugaba en la Liga Universitaria. Acá lo tenemos. Haciendo goles por copa. Gol de Damiani. Qué bien. Mirá. El pase que le mete Canovio a Borbas. Y qué bien Borbas. Dándose en el medio a Damiani. Primero. Faltan 4. Ojalá. Gol de Damiani. Ahí está Novera. Novera con Mateo Ponte. Canovio. Canovio que juega con Fagundes. Fagundes que lo ve a Damiani. Y va Damiani. Va Damiani. Y lo ve al medio a Borbas. Tiró el centro. Llegaba el Fede Martínez. Y es a quedar. Y el Charly. Excelente. Qué bien. Qué bien que salimos. Y salió Novera. Qué bien Novera. No hay más palabras para Novera. Y qué bien. Qué linda jugada que salió. Y va el Fede Martínez. El Fede Martínez. Se engancha para el medio. Pateó el Fede. Uf. Qué jugada. Qué salida de Lozano y Novera. Qué lástima. Estaba linda. Estaba linda. Espero que lo aguanta. Lo aguanta. Lo aguanta. Lo aguanta. Lo termina llegando al córner. Vanguero que toca atrás. Se quiere meter al área. Vanguero que le cierra todo. Se metió al área el chico. Están buscando los espacios. Pateó el arco. Tapó al Chino. Y salimos. Y salimos. Ay. Qué mal que paró que quedamos. Ay. Y no fue el penal porque se sube de enorme. Chino. Rachet. Tranquilo. Y salimos rápido. El Fede. Fagundes. Qué bien Fagundes para Borbas. Que no puede ganar el mano a mano con el Zaguer. Bien Lozano. Qué playa Charly. Candelo. Vuelve Lozano. Llegó Lozano a volver. Y roba a Lozano. Excelente Charly. Borbas. Fagundes. Y lo vio a Damiani. Damiani que la lleva. La robó Borbas. Se la termina robando Palacios. Román. La lleva Román. Y no es Riquelme. Candelo. Candelo que toca. Y otra vez Lozano. Fago contra Lozano. Qué está jugando Lozano. Qué está jugando Lozano. Hasta el momento es jugador del partido Charly. Hasta el momento es jugador del partido Charly. Lozano. Fagundes. Ay Fagundes que la pierde. Malos recuerdos. Contra Inter. Gómez. Barrera. Ay. Taporro. Chet. Taporro. Chet. Malos recuerdos de Fagundes perdiendo al alpedo. Bien. Chino. Terminó el primer tiempo. 1 a 0. 3 a 1 global. Estamos bien. Muy bien. Está Borbas. Damiani. Fagundes. Maxi Perg. Lozano. Lozano va a jugar con el Fede. El Fede tranquilo. La maneja. Cambia de banda el Fede. Con Mateo Ponte. Ponte juega con Canovio. Canovio que se quiere ir. Le rogan la pelota a Canovio. Y quedamos mal parados. Estabamos mal parados porque Ponte no volvió. Va Vanguero. 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 Toca atrás. Tiró. Gol. Gol de Atlético Nacional. Ojo con eso. Empató el partido. Seguimos 1 arriba por el global igual. Se le escapó al Chino. Se le escapó al Chino esa pelota. Le fundió a las manos. 1 a 1. Borbas. Ponte. Qué bien Ponte. Ponte con Canovio. Canovio con Damiani. Damiani que toca para Fagundes. Fagundes con Borbas. Borbas que la abre para el Fede Martínez. Fede Martínez con Borbas. Borbas con Fagundes. Fagundes que la aguanta. La abre para Canovio. Canovio más atrás para Mateo Ponte. Y Ponte que va. Ponte al medio con Canovio. Canovio que quiere ir. No puede. La roba Ponte de nuevo. Tira al centro. Metió al centro. Ponte. Cerrado. Palo. Palo y afuera. Borbas toca más atrás. Lozano. Martínez. Borbas. Borbas con el Santi. Igual Santi Rodríguez. ¡El Santi! ¡Gol! El Santi Rodríguez. Hace goles todos los partidos este señor. Qué player. Qué player el Santi. Mamá. Nos ponemos dos a uno. Cuatro a dos en el global. Mirá Borbas. Borbas metiendo el pase de gol. Si no hace gol es asiste. Qué jugador, Tiaguito. Canovio. Damiani. Damiani. ¡Uh! Qué patada. Le pegaron a Bruno. Es roja eso. Amarilla. Dos. Faltan tres. La veo difícil igual, brother. No fue ni amarilla. Mirá vos. Ahí está Perk. Perk con Damiani. Damiani con Perk. Perk para Borbas. Borbas para el Fede Martínez. El Fede que la picó. Golazo. Golazo del Fede Martínez. Se lo merecía el Fede. Se lo merece. Qué señor jugador el Fede. El picante Martínez. Mirá Perk. Para Borbas. Borbas con otra asistencia de Borbas. Poco se habla de las dos asistencias de Borbas. Barrera. Barrera que se va a meter al medio. Tira una bicicleta. Barrera que sigue. Para acá, para allá. Va Candelo. Va Perk. Bien cerrado por Perk. Va Perk de nuevo. Bien Perk. Subió el rendimiento Perk después de los goles del equipo. Es Santi. Es Santi con Borbas. Y Borbas que se va en velocidad. Y Borbas que se va en velocidad. Se va en velocidad Borbas. Tiaguito. Palo y gol. Al palo, 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 palo bonito. Gol de Borbas. Sebastián Gómez. Tranquilo. Lozano. Perk. Lozano que la pierde. Y Perk que cierra de nuevo. Buen partido de Perk. Las cosas como son. ¿Qué cobró? Ah, tiro libre. Uy, qué tiro libre peligroso. Tiro libre peligroso para Atlético Nacional. Pateo. Palo. Perk que despeja y termina de sacar Borbas. Y se va el Santi. Y se va el Santi. Escapa de uno. Y se va en velocidad y tiene espacio. Y tiene espacio el Santi. Ojo, el Santi con espacio es un peligro. El Santi que driblea a uno. Se la roba. Se la roba. Es significado de peligro. Y lo veo a Borbas. Está Borbas. Uy, Borbas que no la puedo controlar. Le picó mal a Borbas. Nuestra. Viene Elguera. Elguera con el Santi. Lo vio a Canovio. Va Canovio. Gol de Canovio. Para seguir decorando el resultado. Lo predijo la Furie 11. 5 a Atlético Nacional. Lo predijo el hombre. 5 a 1. En los 90, justito. Parecía que no íbamos a llegar igual. Pero llegamos a los 5. Último del partido. Tranquilo, Mateo Ponte. Y la aguanta Gastón Álvarez. Y terminó el partido. 5 a 1 de bolso. 7 a 2 global. Atlético Nacional. Pasamos a cuartos de final de Libertadores. Saludamos al otro técnico. Buen partido. Y festejamos. Le festejamos la cara a los colombianos. No importa. Está Canovio. Un gol. Una ocasión y un gol. Del Canovio. Buen partido. Qué buen partido ser. Qué partidazo de los aros. Infinite Power. Esto es lo que nos ha llevado. Es decir, no es un gol. No importa. 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 ¡Suscríbete al canal!